La primera misión de veedoras electorales llegó al país el pasado fin de semana y de inmediato tuvieron una reunión con el canciller Diego Pari. Las expertas de la Unión Europea, Idoia Aranceta y Rebeca Cox, se quedarán en Bolivia hasta una semana después de las elecciones generales. Tienen reuniones previstas con diferentes sectores, entre ellos el político. Hoy las visitantes atuvieron un encuentro con los vocales del Tribunal Supremo Electoral, la diputada oficialista Valeria Silva y la defensora del pueblo Nadia Cruz. Mientras que este martes, entre otras reuniones, las veedoras se reunirán con el coordinador de campaña de la Alianza Bolivia-Diceno y con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín. El miércoles se reunirán con el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien expondrá supuestos favores que el TC y el Tribunal Constitucional Plurinacional hacen para el movimiento al socialismo. Los otros partidos y alianzas también están gestionando reuniones con las veedoras. Gracias por ver el video.